Este es un saludo para todos los maestros de la Coordinadora Nacional de la Educación porque nosotros seguimos apoyando a los profesores, nosotros seguimos creyendo en su lucha y sabemos que los medios siguen sacando toda la información de lo que están haciendo. Yo quiero decirle a todos que no importa que haya gente que diga que el Estado no puede claudicar eso. El gobierno debe ser del pueblo y para el pueblo. Los maestros están ejerciendo ese derecho, constitucional además. Y yo les quiero decir a todos, profesores, que seguimos creyendo en su lucha porque es una lucha por el futuro, ya lo hemos dicho. No es un asunto político momentáneo, esta es la lucha de salvar a un pueblo que merece ser libre a través de la educación. Los países que realmente ejercen esa libertad y pueden ser países autosuficientes con autodeterminación, pues son los que están más leídos, los que saben bien quiénes son y para dónde ir. Así que este es un mensaje para los maestros diciéndoles, seguimos creyendo en ustedes, profesores. Creemos que la reforma se tiene que abrogar. Sabemos que el gobierno no quiere hacerlo porque eso haría que las demás reformas empezaran a caer una tras otra. Pero esta va a caer, va a caer. ¿Por qué? Porque fíjense nada más, ya la están destazando en la política, ¿no? El gobierno ya la está queriendo modificar, pero no le quiere quitar el temita principal. Así que habrá que seguir sobre de eso, habrá que estar ignorando a todos los provocadores y, bueno, habrá que estar ignorando a esta gente de las organizaciones empresariales del país, que ellos, según ellos, son los chingones y perden mucho dinero. Más nos hacen perder dinero las grandes corporaciones cuando no pagan impuestos, porque de eso no habla la Coparmex, no salen a decir que paguen todas las grandes empresas los impuestos. Eso no salen a decir los culeros. Salen a chingar con todo lo demás. Se callan, omiten. Son una bola de ratas todas esas personas de esas cámaras de organizaciones. Entonces, de una vez les decimos a todas esas cámaras, no creemos en ustedes, güey. Y si ustedes están incitando a la represión, tengan un poco de madre y de vergüenza. Bola de sociópatas. Porque nosotros sí creemos que el país merece ser libre, no como ustedes. Bola de esclavos ahí que se busquen aliar con otras empresas de fuera para ver si ahí quedan también como consejeros o como socios. Culeros, traidores a la patria. Nosotros sí creemos en este país y por eso creemos en la coordinadora. Profesores, adelante. Y a todos los demás que están viendo este video, compártanlo. Compártanlo. No vamos a ceder. No vamos a ceder. Es importante que los profesores lo logren. Porque si lo logran los maestros, es que lo logra todo el país. Desde el hijo del rayo, maestros y maestras, ni un paso atrás. Gracias.